Cuando llegó a la alcaldía Miguel Hidalgo, lo hizo con un INE del estado de Hidalgo aún cuando argumentaba que vivía en las lomas de Chapultepec. Como delegada, aseguró que el edificio de su city manager era legal, pero no fue así, tanto que tuvo que ser clausurado. Además, en su mandato la inseguridad en la alcaldía incrementó. Xochitl no pudo comprobar que hizo con 10 millones de pesos, los cuales estaban destinados para la remodelación del Teatro Ángela Peralta. Igualmente, durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la empresa de su esposo se vio beneficiada con contratos millonarios. Y no hay que olvidar que tiene una hermana en prisión acusada de secuestro. Finalmente, se siente indígena y no hizo nada por los pueblos indígenas, que no se rompa las vestiduras porque solo se burla de ellos. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Esta es la candidata de la oposición, deberían poner un mejor candidato, que nefasta.